Bueno, la Fiscalía ha venido a confirmar lo que venía diciendo durante toda esta semana el Ministerio de Igualdad y numerosos juristas y creo que la noticia no es la ley, que es una ley bien hecha y correcta, la noticia es la campaña de violencia política y violencia mediática que se ha desatado contra Irene Montero y que el Partido Popular y sus medios afines siguen practicando y a partir de ahí se pueden sacar dos conclusiones, la bajeza moral absoluta de la derecha política y mediática que tenemos en España y su condición moral repugnante y por otra parte la estatura política de quien tienen enfrente uno en política no es quien le baile al agua y quien le aplaude, uno en política es sus enemigos y creo que la altura del Ministerio de Igualdad y de la ministra Montero en esta semana ha quedado demostrada, insisto el debate nunca fue la ley y la prueba es lo que acaba de decir la Fiscalía el debate es una campaña de hostigamiento, de acoso y de violencia contra una mujer por ser feminista y por haberse atrevido en un gobierno de coalición discutiendo muchas cosas trabajando muchas veces desde el desacuerdo pero con la convicción de que las políticas feministas tenían que avanzar la legislación feminista más importante en toda la historia de nuestro país eso es lo que la derecha violenta y delincuente no acepta y por eso insultan y por eso mienten y nos tendrán enfrente delincuente y